y yo me dejé llevar por el enojo y no pensé que... Perdón, perdón, por favor, perdóname. Que publicaras esa foto en la web fue un golpe bajo que esperaba de cualquiera menos de ti. Sofía, ¿qué hiciste? Le digo, perdón. De verdad, he estado llorando todos los días, ¿no sabes? Estoy muy doble. Confío en ti. Me dolía mucho y tenía miedo, pero te conté mi verdad porque te quiero y te respeto. Sabía que te iba a doler, que iba a ser duro para ti. Pero no esperaba esto. Espero que estés contenta. Porque para mí tú ya no existes. No quiero volver a saber de ti. No puedo creer que le hayas hecho algo así a Leo. ¿Cómo lo expones de esa manera, Sofía? ¿Qué te pasa? Te desconozco, hija. ¿Dónde vas? ¿Vas a salir? Sí, a la farmacia. A ver, ¿me puedes decir qué tienes? ¿Qué te pasa? Claro, no lo sabes, pero te lo voy a decir. Estoy harta de que me trates como si mis opiniones no existieran. Juanjo, me interrumpes cada vez que puedes, como si no existiera. ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo eso. Sí, lo haces a cada rato. Y la neta, lo haces aquí en la casa y no me importa, pero en el trabajo también. Eso me enfurece muchísimo. Bueno, disculpas, no me he dado cuenta que lo estoy diciendo. Claro. Si lo hiciera yo, en este momento me estuvieras armando un escándalo. Estoy harta, harta de ser el plato de segunda mesa. Hasta para hablar. No. Oye, Leo, ¿qué te pasa? No nos dejes así. Vamos a hablar. No quiero hablar. Leo, ¿qué te está pasando? Ya, déjame en paz. ¡Leonardo! ¿Qué pasa? ¿Quién te está haciendo estos memes? ¿Qué es eso? Paloma, borra eso y déjame en paz. Bro, dinos quién inventó eso y te juro que lo madreó. ¡Que no es ningún invento! Esa foto es verdad. ¡Ese soy yo! Todo lo demás es una mentira. ¡Toda mi vida es una mentira! ¡Leonardo es una mentira! No soy yo, Nora. Soy esa. La de la foto. Soy una mujer. Auris, toma. ¿Qué es eso? Una prueba de embarazo. Te la fui a comprar a la farmacia. Ay, no, Serena. Mira, de verdad no hace falta que me haga la prueba. Yo estoy segura que en unos días me va a bajar. No, no, Auris, no vas a seguir viviendo con esa incertidumbre. Vamos, te haces la prueba, vamos a ver qué sale y así decides qué vas a hacer. Tómala. A ver, bro, ¿te estás volviendo loco o qué? Estás diciendo puras tonterías. Esto es una broma, ¿verdad? Sí, 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 tiene que ser una broma. No es ninguna broma. Y si van a empezar a decir que estoy mal de la cabeza, mejor se van a la... los dos. Pues, carnal, muy bien, de la cabeza no estás. ¿No se acabas de decir que tú no eres tú, sino que eres una vieja? ¡Ya! Váyanse de aquí, ¡largo! ¡Largo, los dos! No sé, Rafa, pero creo que Leo la va en serio. Paloma, por favor, ¿cómo va a ser en serio? ¿Cómo Leo va a ser una vieja? Aunque dicen que todos tenemos nuestros 15 minutos a... No seas burro ni te lo tomes a broma. Leonardo está mal. ¿No viste cómo se puso? Pues... Pues sí lo vi. Sí está mal. A ver, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Le vamos a buscar un loquero o algo así? No sé. Necesito tiempo para digerir y pensar qué voy a hacer. Y mientras tanto, no puedes decir nada de esto, ¿ok? Si no, te los corto. Amorís, yo creo que ya pasaron dos minutos. Ay, no, no, no. ¿Estás segura? Sí. Yo creo que sí. No, es que yo... Yo no me atrevo ir a ver. Lóris, ven acá. Ven acá. Quiero que sepas que... Pase lo que pase, yo voy a estar contigo. Tú no estás sola. Anda. ¿Y qué dice? Es positivo. Es que no entiendo cómo pudo haber pasado esto. Pase, tú no te estabas cuidando. Créeme que no fue por gusto. Tu marido. Soy yo. Yo soy tu marido. ¿Creías que no me iba a enterar que estabas con él cuando te quedaste encerrada en el asesor? A ver, Roberto, me creías. ¿Me creías? ¿Tan estúpido me creías? Las cosas no fueron así. No, no, no. No, no, no. Vamos a practicar. No, yo me casé contigo para hacerte el amor cuando yo quiera. Me estás lastimando, Roberto. Tú eres tu mujer y me vas a cumplir por las buenas o por las malas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Suéltame, suéltame. Tuve tanto miedo, Cere. Te juro que actúa como un loco, como un psicópata. Y pues, yo no puse resistencia y dejé que te abusara de mí. Debió ser muy espantoso. Tranquila, ya. Horrible. No sabes la vergüenza que siento. Ey, ¿dónde están? Traje de comer. Cere, por favor, no le vayas a decir nada, Juanjo. No, no, no. Seguila. Buenas. Busco a la señorita Paloma Castañeda. Le mandan estas flores. Pues, en este momento no está, pero si quieres se las recibo yo. Ok. Gracias. Nada. ¿Y esas flores? Eh, pues no lo sé. Te las acaban de traer. ¿Quién? No tengo ni idea. Bueno, adiós. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? Bien, bien. Ahí voy, aunque espero con ansias la visita de mi hijo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Vienes a hablar conmigo? ¿Pasólo? No, 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 vengo a la reunión. ¿Y qué reunión? Negro. Sí. Perdona que te haya esto. No, por favor. Que yo sepa, no teníamos ninguna reunión. Perdona, Roberto, estas reuniones entre Negrón y yo solamente. Es que hoy me hice una prueba de embarazo en mi casa. Salió positiva. Pero usted sabe que esas pruebas no son 100% confiables, así que... Por eso estoy aquí para... Claro, 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 no te preocupes. Mira, podemos hacer una prueba de ultrasonido. Lo que pasa es que como tienes tan poco tiempo, pues tendríamos que llenar esa vejiga de agua para poder ver la matriz más claramente. Así es que, pues, tienes que tomar agua. Empieza a tomar ahora mismo y luego te hacemos la prueba. Perfecto. Efectivamente. Tienes la matriz ocupada. Quiere decir que estás embarazada. ¿Quieres verlo? No. ¡Gracias! ¡Gracias!